Este guerrero derramó cada gota de sudor para llegar hasta aquí. A su lado hay gente incondicional que luchó junto a él. Aquí muy contenta en casa, tú siempre sorprendiéndome con todo, siempre apoyándote en todo. Me has dejado anonadada desde el momento que luchaste para llegar hasta ahí. Mira, lo conseguiste. Aún recuerdo cuando subiste, me dijiste el papel y me dijiste, madre, lees esto. Y yo, guau, ¿qué pasó? Y estás en calle 7, estás en lo que estás. Y aquí estoy por apoyarte como siempre, siempre he sido así. Tú sabes que soy tu amiga, tu mamá y tu sombra, como te he dicho. Sabes que soy la mamita del beso, de entrada y de salida. Toda la vida me he preocupado por ti. Me hubiese encantado que esté aquí José, también compartiendo, como lo es Segundo también. Pero no se puede por su trabajo, pero aquí estoy yo, como siempre. Mañana, día y noche, yo, tu mamá. Que te deseo lo mejor. Sigue adelante. Mi corazón ya tiene un campeón. Como tú dices, que eres campeón desde mi vientre. Y es así que desde mi vientre, eres mi campeón y el campeón de la familia. Vamos, hijo, vamos por más. Yo sé que esa copa ya tiene nombre. Esa copa dice Lobo 7 y ese eres tu papá. Mi campeón. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!